Hola, mi nombre es Nerea y bienvenidas una vez más a mi canal. Bienvenidas a un nuevo vídeo sobre libros. En el vídeo de hoy quería enseñaros un poco mis últimas compras literarias. Los últimos libros que bien yo me he comprado o me han regalado en los últimos, digamos, tres meses. Es la primera vez que hago un vídeo del estilo en el canal y tenía muchos libros que enseñaros de este año, pero me pareció un poco excesivo. Así que supongo que haré uno cada tres meses o así. Y es un vídeo así un poco más relajado, menos de recomendaciones y un poco más de chill para enseñaros los libros que tengo ganas de leer en el futuro y que me hace ilusión tener en las estanterías. Son unos cuantos, dentro de los últimos tres meses he incluido junio, que fue el mes de mi cumpleaños, así que más o menos. Son más bien cuatro, junio, julio, agosto y septiembre. Y sin más dilación voy a proceder a enseñaros los libros. No voy a seguir ningún tipo de orden específico, simplemente tal cual os cogí de las estanterías, os los voy a ir enseñando. Muchos de ellos no los he leído y no sé muy bien de qué van. Me gusta no saber demasiado cuando me adentro en los libros y suelo comprarlos más por sensaciones que me dan o a veces sí que leo la parte de atrás o recomendaciones de otras personas que considero tienen un gusto similar al mío o pueden saber más o menos los libros que me pueden gustar. Así que bueno, sin más dilación vamos a proceder con los libros. El primer libro que tengo aquí es Soy un gato de Natsumi Soseki y este fue un regalo de cumpleaños de mis amigos. Primero que nada, vamos a apreciar esta edición preciosa de Impedimenta, vigésimo sexta edición según pone la portada. Y es que me encantan las ediciones de Impedimenta, voy a enseñaros... Ups, que se me caen las cosas de dentro. Así es como se ve el libro sin sobrecubierta, ¿vale? Me encantan las ediciones de Impedimenta, me parece que están súper bien cuidadas. Las páginas son de muy buena calidad, o sea, el papel es de muy buena calidad. La impresión, las portadas... Está todo muy cuidado. Yo soy muy fan de la editorial y en general tiene muchas obras que me llaman la atención. Esta en concreto sigue la historia de un gato dentro de una familia japonesa. Si no me equivoco, en la casa vive un profesor de filosofía o algo así. Y pues es una reflexión, creo. Va estudiando a los distintos miembros de la familia, pero es de la perspectiva del gato. Así que somos un gato. Me intimida un poco por el tamaño, porque como siempre, libro de más de 300 páginas Nerea temblando. Pero tengo muchas, muchas ganas de leerlo, porque primero, libro de gatos, sí quiero. Y segundo, literatura japonesa... O sea, libro japonés de gatos. Mi tipo de libro. Así que espero leerlo pronto. Espero que no me intimide tanto como para posponerlo eternamente. Bien, el siguiente libro es una adquisición reciente que encontré en Vinted. Os diré que la mayoría de los libros que me compro yo son de segunda mano, ¿vale? Habrá algunas excepciones en la lista, pero tengo que tener muchas, muchas ganas de leer un libro en el momento como para comprármelo cuando sale o nuevo. Porque en general tengo tantos libros pendientes que realmente no lo siento tan prioritario. Y este libro me lo compré en Vinted simplemente porque la edición era preciosa y tengo muchas ganas de leerlo, ¿vale? Y es Beautiful World, Where Are You? de Sally Rooney. ¿Dónde estás, mundo bello? Editado en España por Random House, si no me equivoco, como todos los libros de Sally Rooney. El año pasado, a finales de año, más o menos, por estas fechas, noviembre, no lo sé. Me leí Conversations with Friends y me gustó muchísimo, así que tengo ganas de leer el resto de obras de Sally Rooney. Esta en concreto le tengo muchas ganas porque la recomienda mucho Jack Edwards, que es un booktuber que me gusta mucho de habla inglesa. Y, bueno, más personas de las cuales me fío bastante. Además, me encantó el estilo de escritura de Sally Rooney en Conversations with Friends. Y es que tiene las páginas amarillas, o sea, tengo una debilidad por los libros con las páginas pintadas. Y lo encontré relativamente barato en Vinted, a.k.a. menos de lo que valdría en tapadura de normal nuevo. Así que me anoto el punto porque me parece un tesoro escondido. Y además, punto extra, porque es una edición exclusiva del Reino Unido y no he tenido que pagar aduanas. Así que muchas gracias, espero leerlo pronto, seguramente antes de que acabe el año. El siguiente libro que tengo aquí es Buenos Presagios de Terry Pratchett y Neil Gaiman. Es una novela de fantasía, si no me equivoco, más bien cómica. Escrita por dos maestros del género como son Terry Pratchett del Mundo Disco. O sea, de la serie Mundo Disco y todas esas novelas que no he leído. Sí que tengo alguna en casa porque recuerdo comprarla hace muchos años. Pero no he leído nada de Terry Pratchett y es un autor que me llama mucho la atención. Y Neil Gaiman, pues me he leído algunos cómics de Sandman, que acaba de salir la adaptación, por cierto, a Netflix, que me gustaron mucho. Y tengo más ganas de leer cosas de él para saber si me gustan también sus novelas. Y nada, parece un crossover bastante épico. Este a mí lo compré de segunda mano, aunque está prácticamente nuevo, no creo que nadie lo haya leído. Y tiene una serie en Amazon Prime, si no me equivoco, una adaptación a una serie. Así que bueno, si me gusta, pues me la acabaré viendo. El siguiente libro que os voy a enseñar me llegó de parte de una editorial en agosto. Y bueno, tengo una reseña escrita en Instagram. Si os interesa, os dejaré en la cajita de descripción. Siempre tenéis todas mis redes sociales, ¿vale? Y es El rastro del rayo de Rebecca Roundhorse. Me llegó de parte de la editorial de Red Key Books porque, bueno, me preguntaron y era un libro que me llamaba bastante la atención. Primero por la autora y segundo por el concepto, ¿vale? Es un libro de fantasía inspirado en el pueblo navajo. Os contaré más en mi resumen de lecturas porque me lo terminé en septiembre. Así que pronto os hablaré un poco más de él. Pero bueno, es el primer libro de una tetralogía. Y no os voy a decir más porque si no os voy a hacer spoiler. Pero podéis suscribiros para no perderos el próximo vídeo en el que os hablaré de los libros que me he leído en septiembre. El siguiente libro es Reencuentro de Fred Ullmann. Un clásico bastante, bastante cortito. Yo muy fan de este tipo de libros. Libros cortos, ¿vale? Y es la historia de amistad entre un chico judío y un, digamos, alemán de familia un poquito nazi en tiempos del auge de Hitler, ¿vale? Es una historia muy, muy corta y muy intensa y perfecta para leerse en una tarde. Nos diré más porque, bueno, esto no es un resumen de lecturas ni un vídeo de recomendaciones. Pero en general fue un libro que disfruté mucho y me alegro, me alegro un montón de haber comprado. El siguiente libro es La mujer de la falda violeta de Natsuko Imamura. Más literatura japonesa. En general me intriga bastante lo que viene a ser la literatura japonesa. Especialmente el realismo mágico, pues, típico de autores como Murakami y así. Y, pues, las obras que analizan un poco la sociedad japonesa me parecen muy interesantes. Os voy a leer la parte de atrás de nuevo. Es un libro que me llama mucha atención, primero, porque es corto, y segundo, por la premisa que os voy a leer ahora. La mujer de la falda violeta es de una edad indeterminada. Vive sola, no se relaciona con nadie, tiene trabajos temporales y es el entretenimiento del vecindario. Probablemente sea por esa falda violeta que nunca se quita y por seguir siempre las mismas rutinas. La gente repara en ella cuando sale de casa y los niños que juegan en la calle la persiguen e insultan. Esta mujer tiene un talento especial. Es capaz de pasar entre muchedumbres sin tocar a nadie y son muchos los que han intentado toparse con ella de forma accidental sin conseguirlo. Sin embargo, es el objeto de la curiosidad de otra persona, porque alguien la observa, constantemente, día tras día. Alguien que conoce todos sus movimientos, quién es, cómo sobrevive, qué pretende y por qué desaparece de repente. La mujer de la falda violeta es una novela con altas dosis de humor, que explora la vulnerabilidad y la dificultad de encontrar un lugar propio cuando se es diferente. Al parecer tiene un poco como Convenience Store Woman, no sé si en castellano lo trajeron como La Dependienta o algo así, de Sayaka Murata. Tiene esos vibes, aunque ese libro, bueno, me lo leí en audiolibro y no me terminó de convencer, pero bueno, cuento con que este me guste más. Espero de nuevo leerlo pronto, como todos estos libros, pero digamos que hay una lista de prioridades y tengo que estar del humor adecuado para leer los libros que leo. Entonces, no puedo aseguraros que lo vaya a leer pronto, como en realidad la mayoría de los libros que tengo aquí, aunque me hace mucha ilusión. Vale, más literatura japonesa, Murakami, Hombres y Mujeres. Esta también fue una gran joya que encontré en una librería de segunda mano, como veis está prácticamente nuevo. Me encanta ir a la caza del tesoro. Tengo muchas ganas de leer más cosas de Murakami desde que leí Kafka en la orilla, que me gustó bastante. Entonces, pues nada, cuando veo uno me lo traigo para casa. O sea, espero leerlo pronto, pero bueno, quién sabe. Y en verano, cuando salió la película de Persuasión, me compré esta preciosa edición de Persuasión de Jane Austen, traducida al gallego, que es de la editorial Irmás Cantone. Tienen unas ediciones preciosas. Todavía no la he leído, lamentablemente, porque quería leerla en verano y, bueno, no leí demasiado. Pero, bueno, espero hacerlo pronto y ver la película. Tengo pendientes todas las novelas de Jane Austen que no son Orgullo y Prejuicio. Esta misma semana vi la película Austenland, que maravilla, muy recomendada. Y me ha dado todavía más ganas de leer todas las obras de Jane Austen. Otro clásico, Frankenstein de Mary Shelley, perfecto para Spooky Season. Lo compré con la intención de leerla en octubre. Deseadme suerte, a ver qué tal. Y más libros que visteis en mi TV Reotoñal, Los Crímenes del Monograma, de Sophie Hanna. Esta es, pues, una historia nueva de Poirot. Digamos, es como fanfic de Agatha Christie, se podría decir. O sea, algo así. Simplemente, pues, Sophie Hanna decidió escribir un nuevo caso de Poirot. Y así lo hizo. Y tiene, de hecho, creo que varios más. Soy un poco escéptica. Pero pronto despejaremos la duda de si está bien o no. O está a la altura. O quién sabe. Uno de los pocos libros que compré nuevos de esta lista de libros es The Romantic Allenda, de Claire Cahn. Estoy ahora mismo en el medio. Lo estoy leyendo con mi compi de piso. Y la verdad, me alegro de haberlo comprado tal cual salió. Porque el hype que tenía con este libro está valiendo mucho la pena. Es una comedia romántica. Es fake dating. O sea, fingen que salen, ¿vale? Dos protagonistas. Y digamos que es como un cuadrado amoroso. Con dos personajes asexuales. O sea, ¿necesitáis saber algo más? Yo, francamente, considero que no. No está traducida al español. Salió en inglés este verano. Y en cuanto a lo acabe, os diré qué me ha parecido. Pero de momento me está gustando mucho. Clásicos cortos. Libros que me gustan. La perla, de Steinbeck. Un autor que me encanta cada vez que encuentro un libro suyo. Por supuesto, me hago con él. Fue el caso de la perla. En esta edición, súper cómoda de leer. Y uno de esos libros que me he comprado recientemente que ya me he leído. A veces una acierta más cuando compran libros de segunda mano. Y a veces una acierta menos. No me arrepiento, pero me compré Illuminae de Amy Kaufman y Jay Kristoff. Me llama mucho la atención este libro porque está escrito de una forma bastante curiosa. Es como un formato así extraño. Son como archivos y hay páginas que son una locura. Y me parece súper interesante. Lo que pasa es que me lo compré en español y solo trabajaron el primer libro. Yo esto no lo sabía. Así que bueno, si me gusta, pues tendré que comprar el resto de la trilogía en inglés. Pero bueno, la edición está bastante guay. Lo que pasa es que por alguna razón dejaron de traerla y ahí quedó la cosa. Otra joya que encontré yendo de compras a librerías de segunda mano. Es un libro que llevo años queriendo leer. Y es La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Esta edición me parece preciosa. Es porque es azul probablemente. El anterior dueño era de esas personas que doblaba las páginas. Así que estoy deseosa de saber qué le pareció tan interesante como para marcarlas. Y es uno de esos setemos pendientes que quién sabe cuánto más tendrá que esperar para que lo lea. Pero por lo menos ahora ya lo tengo. El siguiente libro que os voy a mostrar me hace mucha ilusión porque me lo compré hace una semana en una firma de libros. Y es El verano que mi madre tuvo los ojos verdes en esta edición conmemorativa. Y obviamente firmado por la autora. Si habéis visto mi resumen de lecturas de verano sabéis que me leí este libro el último día de agosto en una sola tarde. Que no lo pude soltar, que me encantó y que lo recomiendo muchísimo. Y en septiembre yo no lo sabía pero resulta que vino la autora a Santiago a recibir un premio. Y estuve en un par de librerías firmando libros. Así que no perdí la oportunidad. Me acerqué, me hice con una copia para mí misma. Esta edición tan bonita de verdad me gusta mucho. O sea la anterior también es muy bonita pero es que esta me encanta. Son básicamente mis tonos. Tonos otoñales que a lo mejor no me pegan tanto al verano pero que me obsesionan. Y me hace mucha ilusión tener este libro firmado. Además conocí a la autora. Fue francamente genial. Y ese mismo día por la tarde pues me acerqué a mi librería de segunda mano favorita. Y encontré una cosa. Raro es el día que no encontré nada. Y el libro que encontré fue My Brilliant Friend de Elena Ferrante. Esta tetralogía de Elena Ferrante está publicada aquí en España por Lumen. Y es que he visto este libro súper recomendado. Es una traducción del italiano. Así que realmente me da un poco igual leerlo en castellano o en inglés. Y pues dado que lo encontré dije me parece una señal para pues hacerme con él y leerlo de una vez. Creo que es la historia de una amistad entre la protagonista y pues su amiga. Vaya que obviedad. Y está fragmentado en las épocas que vivieron. La primera parte es el prólogo. Después está la infancia y después la adolescencia. Entiendo que vamos a seguir la vida de la protagonista en esta tetralogía a lo largo de las distintas etapas. Y tengo muchas ganas de hincarle el diente. Pero bueno como se viene en la expoquisition creo que lo voy a dejar para después. Y por último pero no por ello menos importante tengo un libro que realmente yo pedí en febrero más o menos aproximadamente. Pero que se publicó en septiembre y que esperé ansiosamente todo el año. Y ese libro es Babel de R.F. Una edición firmada por la autora con las páginas en negro. O sea no tenéis la menor idea de cuán obsesionada estoy con esta edición. Es que brilla. O sea los libros que brillan. Soy una básica. Y es el nuevo libro de la autora de Poppy Ward. Y es un dark academia. Es una historia si no me equivoco de una universidad en el Reino Unido. Estudiantes de lenguas. Creo que tiene algo que ver con filosofía. Creo que hay alguna fricada matemática en el medio. Creo que habla de la injusticia en el mundo de la academia. Del racismo que existe. Etcétera, etcétera. También es un mundo de fantasía. Y creo que es también el mito de la torre de Babel. Tengo muchas ganas de leerlo. Lo empecé. Pero quería acabar unas cosas antes de leerlo y ponerme con él. Así que veremos cuando me pongo en serio. No os hacéis una idea de cómo reaccioné abriendo el paquete. Las ganas que tenía el día que los recibí. Tuve que parar todo. Para abrirlo. Olerlo. Empezarlo. Y me hace mucha ilusión. Y hasta aquí los libros que me he comprado en los últimos 3-4 meses. Me gustaría hacer un vídeo aparte. Enseñándoos los mangas que me he comprado este año. Pero creo que esperaré un poco más hacia final de año. Porque al final es más cómodo hablar de las distintas series. Y es que voy siguiendo mes a mes o cada dos meses cuando sale el siguiente tomo. Más que deciros me compré el tomo 7 de esta serie. Así que hacedme saber si eso os interesaría. Por lo demás hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así podéis darle me gusta si queréis. Y suscribiros para no perderos futuros vídeos. Si le dais a la campanita YouTube os avisa. Decidme si habéis leído alguno de estos libros. Si los conocíais. Hablamos en los comentarios. Os dejo además por aquí mis redes sociales. Y recordad que siempre las tenéis en la cajita de descripción. Junto con los libros de los que suelo hablar. Solo enlazarlos en la caja de descripción. Por si queréis más información. Muchas gracias como siempre por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.